Dicen que H1Z1 está muerto No te cortes, ¿saben quién sí está muerto? Él, él acaba de tener un mal día Él sabe lo que significa estar muerto Él sabe que ya no va a volver a vivir en esta partida Porque ya lo maté Bueno, podemos notar que el juego cambió En los cuadritos de arriba te sale aquí en tu equipo Y ese rollo, ¿no? Esas cosas Vamos a la partida Cae aquí, güey Aquí, en la fortaleza Acá es donde me da la pinche gana Ah, de tu pinche gana también, güey, puedes caer también Bueno, para los que lo juegan En una calidad así, cookie Se ve que gráficamente sí cambió el juego También en los íconos de los jugadores de tu equipo Ahí se ve azul, blanco, rosa, amarillo Según tu compañero Eh, no significa nada el color, claro está Que sale cuántas kills lleva Qué arma trae puesta Eh, ¿qué más? Creo que también sí trae chaleco Y ese rollo, creo Y... En los contenedores de los circulares Se nota, se nota claramente Cómo cambió A la hora de dar hit O sea O sea, ver un circulote enorme, cabrón No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames Cúrame, güey, cúrame La escopeta Cada vez que sueltas un escopetazo Eh... Las balas se van Juntas O sea, no No se dispersan tanto como antes Ya cambió también el tiro de escopeta Por eso mata De uno O sea, ya A huevo mata de uno No mojas que me peguen un pinche balazo, está loco Güey, ahorita te muero, pelito Hijo de puta madre Ahí salió a usted Jajajaja Ahí está Como podrán ver Cuando le pegas a un compañero, marca en hit verde Cuando le pegas a un coche, marca blanco Cuando le vuelas el casco, marca amarillo No sé si marca amarillo cuando también le pegas al chaleco O sea, pero tiene un sonido diferente a cuando le pegas al chaleco A cuando le pegas al casco Algo así es Bueno, se nota como le cambiaron Que se vea la velocidad del carro La vida y todo ese rollo Cuando el carro tiene poca vida Deja de tener turbo Así que cuidado Eh... También cuando no tienes llaves Tienes que dejarle apretado a la tecla W Acá, acá Como recomendación No te recomiendo que te lleves el carro Es el AK o la revuelver La verdad es que están muy culadas las dos armas O sea, no digo que no maten Pero las dejaron muy, muy, muy feas La revuelver Ya no baja tanta vida como antes a los coches Así de lejos es Es raro que lo veas a explotar Aparte que tiene mucha caída Y el AK se mueve como una puta mierda O sea, tienes que estar pegado a él para poder pegarle todos los tiros Porque no, está cabrón Cosas que agregar Ya no puedes lootear y caminar Muchos de nosotros hacíamos eso para evitar disparos a la cabeza O cosas así Ya no puedes Empezar a lootear O sea, al mismo tiempo que tú looteabas Tú caminabas Pero lo que puedes hacer ahora es Al momento que vas a lootear Brincas y le das rápidamente el loot Y se queda como que flotando al aire Pero por unos segundos Consejitos, consejitos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, todo falta que corrijen errores Así pequeños errores Como ese doble tap de la nada ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Bueno, nos vemos en el siguiente video Mi nombre es Jopego Y yo me voy ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!